¿Su nombre, su rango y su cual? Buenas tardes, General Adelmo Fajardo Hernández, Comandante de la 8ª División del Ejército Nacional, en donde reportamos en las últimas horas, mediante operaciones de inteligencia y un importante trabajo de las diferentes fuerzas, nosotros logramos neutralizar una caleta de explosivos de R1 en el Batallón de Infantería Rojas Acevedo, en una operación militar en el departamento del Bichada, en el municipio de Cumaribo, en la inspección de Morichal, en la inspección del Capricho. Logra la incautación de 980 kilos de una sustancia, al parecer R1, que fue judicializada y puesta a disposición de la autoridad competente. Con esto, logramos neutralizar una intención importante que tienen las FARC, por intermedio del Bloque Oriental Frente 16, de mover unos explosivos hacia Villavicencio, Bogotá y Arauca, en donde con estos explosivos trataban de hacer acciones terroristas a nivel nacional. ¿Cuál es la importancia de este tipo de neutralizaciones para la división y para la ciudadanía? Pues para la ciudadanía y en general para toda la población civil y nuestro ejército y todas las instituciones, logramos así neutralizar una serie de acciones terroristas con las cuales podrían actuar con estos explosivos en diferentes partes de la infraestructura y en diferentes regiones a nivel nacional. Nosotros estamos haciendo y adelantando importantes operaciones contra las estructuras del Frente 16, contra esa compañía de orden público, Oliverio Rincón, en donde se adelantan operaciones. Hemos logrado desarticular diferentes estructuras. Ya tenemos ocho desmovilizados de esta estructura y que gracias al aporte de estos desmovilizados y de la red de aliados en la jurisdicción, hemos logrado alcanzar para la neutralización de estos explosivos. Miremos a ver cómo salió.